¿Qué tal? ¿Cómo están? su amigo Carlos Garza en un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de MILS y MOAS pero más bien les voy a decir cómo sacar la medida a la que se encuentra en distancia la presa utilizando los MOAS o utilizando los MILS Miren, meternos en la complicación de entender MILS y MOAS es algo que nos va a llevar a quebrarnos la cabeza bastante se los digo porque todos, todos los rifles vienen con características diferentes todos los lentes traen características diferentes ya sea de un cuarto sea de un octavo todos los lentes nos traen obturaciones, aumentos, poderes, traslares y un montón de cosas de características diferentes en cada rifle funciona diferente forma cada lente las balas, las balas de nuestros rifles traen aquí atrás las medidas de caídas de parábolas también diferentes entonces para poder entender bien lo que son MILS y MOAS tendríamos que meternos en la complicación de darles una estudiada completa a todas las redes, a todos los artículos para poder entenderlos se los voy a poner así fácil MILS, milirradianes MOAS, milirradianes estas son medidas angulares dentro de un círculo de 360 grados que son medidas de traslado, ya sea de un cuarto a un octavo en tu lente con aproximaciones no exactas a 100 o 200 yardas en el círculo de 360 grados, una pulgada de grado serían 60 minutos de ángulo que vendría siendo lo que es un MILS a 100 yardas y de ese círculo de 360 grados este ese angulo ese angulo digamos que este es el punto del círculo y esa línea recta hacia las 100 yardas tiene un angulo hacia arriba que sería el click que tu le vas a dar a tu lente pero esto es en cuestión este ya ver parabolas, ver caídas, ver elevaciones ver todo este tipo de cosas yo les voy a explicar mejor de otra forma para la gente que tiene el el lente con MOA cómo sacar la distancia a la que se encuentra ese animal y cuánto mide cada MOA para que ustedes hagan el cálculo de distancia este entre MOA por la altura del animal que eso es lo que les va a decir a ustedes en cuanto está ese animal poniendo el ejemplo de este animal que tengo yo aquí que es un pecarí que está a una cierta distancia yo tomo mi referencia de carta de medición que son 95.5 este cuando voy a hacer el cálculo en MOA este la altura del animal pongamos que son 18 pulgadas de pies a cabeza del bicho por 95.5 si entre los MOA que me marca mi lente aquí en este lente cada espacio cada cuadro son dos MOA si entonces el bicho está mide 18 pulgadas por 95.5 entre 7 MOA y me va a dar la distancia a la que se encuentra el animal una vez que sabemos a qué distancia se encuentra el animal y que conocemos la medida de los MOA podemos calcular este a cuánta distancia se encuentra el animal ah pues el animal está a a 350 metros bueno yo le voy a dar tac 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 a la torreta tantos clics de elevación en MOA que me van a subir esas 6 pulgadas que yo necesito para pegarle con la cruz al centro de ese animal a 300 metros o a 400 metros o a 500 metros si pero hay que conocer la medida de los MOA a esa distancia la medida del animal saber sacar las medidas con nuestro lente a qué medida se encuentra el animal a qué distancia perdón este y ahora si ya conociendo nuestro lente sabiendo cómo sacar las distancias cuánto miden los animales puedo sacar también cuántos clics le voy a dar para pegar con la cruz al centro porque no es nada más de moverle al lente no es nada más decir no pues este está a 200 metros dos clics a 300 metros tres clics no, no es así es que sacar medidas en el caso de los milirradianes este aquí un milirradianes a 100 metros en cuestión metros en cuestión metros sería serían 10 centímetros de elevación a 200 metros serían 20 a 300 metros serían 30 a 400 metros serían 40 a 500 metros serían 500 vuelvo a decirlo esto es dependiendo el lente dependiendo el rifle las torretas las bases el twist que trae el rifle porque no todo nos da las mismas respuestas y aparte hay una variante de error entre los mils entre los moas no son precisos para eso se hizo el ram finder porque cuando se se inventaron las miras con mils con moas se sacaban medidas casi precisas pero recordemos que la medida casi precisa es en línea recta toma aérea lo que el lente nos está dando si pero hay otra rama de las matemáticas en cuestión territorial en cuestión gráfica este que nos dice que que no es lo mismo la distancia a elevación la distancia aérea en línea recta que lo que mide el terreno para eso se hicieron los ram finder para eso se hizo la medición satelital para con un láser medir la distancia aérea en línea recta y luego el rebote de láser viene y mide elevaciones caídas subidas del terreno y eso es lo que nos da una medida precisa para eso es bueno traer tu rifle y un ram finder el ram finder te dice exactamente cuántos metros está si te quieres evitar el costo del ram finder pues utilizas lente para medir y ya traes un cálculo aproximado de la distancia a la que se encuentra el animal con una variación de entre los 3 metros a los 50 metros que no es mucho en cuestión balística 50 metros de diferencia vamos a bajar pulgadas dos una pulgada entonces para esto nos sirven los MILs para esto nos sirven los MOAs para poder calcular distancias con el lente sabiéndolo utilizar y para poder sacar esas distancias a las que se encuentra el animal y poderle mover al lente esos clics esos MOAs para poder pegarle al animal con la cruz al centro entonces ya sabiendo todo esto ustedes ya pueden hacer sus cálculos ya pueden ir al campo de tiro sacar las matemáticas de lo que es ya más más tranquilo sacar las matemáticas de las distancias ver su lente cuánto en cuántos MOAs o en cuántos MILs cabe el de 300 cabe el de 400 el target y hacer sus cálculos ah ok me está respondiendo ahora sí ya le voy a dar clics y voy a ver en dónde pego entonces ya sacas la medida precisa con tu lente y ya sabes con cuál barrita con cuál puntito de tu lente vas a tirar a 200 vas a tirar a 300 vas a tirar a 400 en caso de que quieras tirar así en caso de que quieras moverle a los clics a los MILs o a los MOAs ya sabes tú cuántos clics le vas a mover haces tu tabla la anotas y se la pegas en la cacha del rifle para que no te estés equivocando al hacer disparos es muy complicado miren si me meto en teoría de sacarle las medidas de que la medida del animal de 27.8 mil a tantas yardas por tanto va a ser tanto y y con estas balas y con esta pólvora y con estos granajes y con estas velocidades ya nos vamos a meter a una complicación muy grande eso es lo que van a hacer ustedes ya después de haber entendido lo que son los MILs lo que miden los MOAs lo que miden los MILs cómo sacar las distancias con MILs y con MOAs en su lente y ustedes ya hacen su tablita este espero haber aclarado un poquito este tema tan complicado que ustedes están preguntando pero pues de eso se trata esto de entenderlo de entender lo que es este nuestros lentes y que que nos que respuesta nos dan nuestros lentes en nuestros rifles que en todos los lentes en todos los rifles de todas las compañías son diferentes las respuestas igual en cartuchos no van a dar una respuesta diferente aquí les dejo este video esperando no verlo revuelto más porque si es un tema medio complicado y medio revuelto este y que entiendan un poquito más lo que son MILs, MOAs y distancias cómo sacar las distancias cómo sacar las medidas de los animales y que también entiendan esas cuestiones de que con su lente ustedes pueden medir distancias nos vemos en el próximo video